de los eventos que vamos a tener ya este fin de semana y pues agradecerles también el apoyo y el éxito de los eventos que ya tuvimos, que pues gracias a ustedes y a la gente por supuesto fueron todo un éxito. Está conmigo Jonathan Ábalos, que bueno pues es el empresario del evento de Empresa Santa María y bueno pues mi nombre es Daniela García y bueno vamos a platicar del evento que tenemos, Derby sobre todo este que se va a llevar a cabo el próximo domingo porque es un evento que queremos que la gente sepa la dinámica que vamos a utilizar en este evento porque es la primera vez que se va a presentar este tipo de dinámica en el Jaripeo. Entonces sí queremos explicarles más o menos de qué se trata sobre todo para que el público entienda que la parte más importante del evento del Derby es el público porque ellos van a ser el jurado, van a ser los jueces del evento y pues queremos que estén sumamente involucrados en una dinámica muy chida que se va a llevar a cabo en este Derby en donde están involucradas 22 ganaderías. Entonces pues explicarles que estas ganaderías están apostándole, por eso se llama Derby Millonario. Ustedes ya vieron el premio, estamos hablando de medio millón de pesos que aportaron cada ganadería una lana y que obviamente pues están compitiendo entre ellas para llevarse esta gran bolsa de 500 mil pesos y bueno pues obviamente como les decía la gente es la que va a decir quién es el ganador. Entonces la verdad es que esta es la primera vez que se hace en la historia del Jaripeo una dinámica de este tipo y creo que es algo que también al público le va a gustar muchísimo. De por sí siempre se involucra en todo lo que tiene que ver con el Jaripeo y en esta ocasión todavía muchísimo más porque ellos van a ser los que con sus aplausos van a decir cuál es el ganador. Va a haber una pantalla gigante también para que la gente pueda ver las repeticiones porque pues son como les digo 22 ganaderías que pues van a estar involucradas y que pues a lo mejor con el paso de los toros y los jinetes pues a lo mejor pueden perder un poquito de de mente ¿no? de qué fue lo que pasó anteriormente para poder elegir el ganador. Entonces me gustaría decirles cuáles son las ganaderías que están involucradas. Hay tres ganaderías que son de aquí de Colima pero pues son 22 ganaderías. Por ejemplo está Rancho La Revolución de Güero Flores, está Martínez Ranch que es de Texas, Rancho San Miguel del contador Grageda, está Indestructibles de H3H, Rancho San Miguel de Jorge Pineda de Oaxaca, Rancho El Deseado, Rancho El Capricho, Los Formidables de Rancho Macuspana, Los Nuevos Guerreros Jalisco, Rancho El Rosario de Ciudad Guzmán, Enterradores de Juan Villegas, Rancho Conde de Oaxaca, Rancho Los González, Rancho Grano de Oro, Demonios Apretalados de California, Rancho Amanecer de Puebla, Rancho Artesón, Rancho Villahermosa, Rancho El Plan, Rancho Academia del Jaripeo, Rancho B. Gutiérrez y Rancho La Minita. Como les decía va a ser un evento pues como es el Jaripeo siempre es un evento familiar pero además va a haber un espectáculo de medio tiempo digamos que es un espectáculo ecuestre conquistador que es una serie de bailes de dinámica que se hace de coreografías a caballo con escaramuzas con charros también que hacen suertes entonces creo que va a ser un espectáculo bastante bastante vistoso. Entonces este queremos invitar a toda la gente para que participe en este derbi millonario que esta es la primera vez que además lo vamos a tener en la monumental Plaza de Toros La Petatera. ¿A qué hora inicia el evento y dónde están vendiendo boletos? Bueno el evento vamos a abrir puertas a las 5 de la tarde queremos iniciar el evento a las 6 de la tarde y la venta de boletos está ahí en Ignacio Sandoval número 25 en la zona centro. Ignacio Sandoval, lo que es General y Palcos, bueno en todos los puntos está General y Palcos. Es Ignacio Sandoval, Palatería Golush aquí en Soriana, Rocha Hatz aquí en Villa de Álvarez y Huaco Boutique, lo que es el centro de Colima, son los puntos de venta. ¿Costos? El boleto general está en 200 pesos en preventa y el palco, la silla en palco está en 350 pesos, ese es el costo. Explicándoles un poco la dinámica, que pues ya Dani lo dijo mayor a grandes rasgos, pero ya para darle el punto final al derbi y la importancia del público es que el público va a dar el ganador, o sea aquí va a ser por aplausos el torneo, cae siempre el jaripeo, pues es una lucha entre toro y jinete, el ganadero quiere tumbar al jinete y este día no. El día domingo el ganadero viene haciendo equipo con el jinete, el ganadero es responsable de traer a los dos, a traer su toro y a traer su jinete. ¿Qué va a traer? Pues su mejor toro y el jinete que se le acomode al toro para dar un buen espectáculo, porque al final el público con sus aplausos es el que va a decidir quién va a ser el campeón ganador de esa bolsa tan grande que es la bolsa más grande en la historia de los jaripeos, 500 mil pesos es la bolsa más grande que se ha dado en un jaripeo y se va a vivir aquí en la pentatera de Villa de Álvarez, Colima. ¿Qué se va a premiar? ¿Al jinete o al toro? Es torneo de ganaderías, es derby millonario de toros de reparo, pero el ganadero es responsable de traer a su equipo, su equipo que es su toro y su jinete, pero el premio es para el ganadero. ¿Hubo alguna inscripción por parte de la ganadería? Sí, como tal, como lo dice el nombre, derby, el derby como en los gallos, como en cualquier cosa que haya un derby, el derby para participar se tiene que pagar una inscripción, entonces es la primera vez que se hace en el jaripeo, nunca en la historia se había hecho un derby donde el ganadero tenga que pagar una inscripción para entrar, nunca se había hecho. Y ahora se logró, y por eso es que se acumuló una bolsa tan grande, porque cada ganadero está aportando parte de, y nosotros como empresa también estamos aportando parte de, para ser la bolsa más grande que se ha manejado en el medio del jaripeo. Mencionas que este es el primero, ¿qué tan importante es ahora sí para los ganaderos? Está el Rey de México, que es muy importante para los jinetes, pero este derby, ¿qué tan importante es? Mira, qué bueno que haces esa pregunta, porque ahorita la pregunta anterior se enlaza, la semana pasada, el sábado, tuvimos lo que es el torneo más importante de jinetes, que es el Rey de México, es el torneo más importante del país, aquí fue la final, el día sábado, la ganó Doradito de Sinsunsan, ese día el premio fue de 100 mil pesos, pero fue exclusivamente para el jinete, ahí el ganadero, pues solamente puso sus toros para llevar a cabo el torneo de los jinetes, y la competencia era 100% de jinetes, ahora es al revés, ya hicimos lo de jinetes, y ahora le queremos dar el plus ahora al ganadero, ahora toda la atención es hacia el ganadero, y te digo, se juntó lo que me platicas de la importancia, la quisimos hacer en esta plaza, este evento está pensado desde hace 3 años, desde hace 3 años lo queríamos llevar a cabo, pero por una cosa u otra no se daba, y también teníamos mucho el tema de la plaza de toros, porque es un evento tan magno que no se puede llevar en cualquier plaza, y nosotros como saben, somos de Colima, y no hay una plaza más grande y más majestuosa que la petatera, por eso la quisimos llevar a cabo aquí, de la importancia que vaya a llevar, pues lo vamos a ver con, yo creo que el lunes decidimos si le llamó la atención a la gente o no, esperemos que sí, pero lo estamos haciendo todo para que sea un gran espectáculo, va a haber una producción muy grande, en el Rey de México lamentablemente en tema de producción no lo pudimos hacer, ¿por qué? porque ese día hay toro de 11, toro de la tarde, y nos entregaron la plaza hasta las 7 y media de la tarde, la verdad no nos da tiempo para montar un gran escenario, no nos da tiempo para montar pantallas, no nos da tiempo para montar pirotecnia, pero el día domingo nos entregan la plaza desde las 7 de la mañana, y va a haber una gran producción, ustedes la van a ver cuando lleguen, va a haber la pantalla gigante con videos de repeticiones, va a estar el ballet que les dijo Dani, ballet con caballos bailadores, y al final del evento va a haber baile con Johnny Montero, entonces va a haber una gran producción y va a ser un gran espectáculo. Oye, 122 ganaderías, ¿cada una va a montar, van a presentar un toro o qué? Sí, cada ganadería se presenta con un toro, van a ser 22 montas, 22 toros, 22 jinetes. Van a participar en bloques, van a ser dos bloques de 5, dos bloques de 6 toros con los jinetes, obviamente, y entonces de cada bloque se va a sacar un ganador, digamos de ese bloque 1, por decir, y la gente en base a sus aplausos va a decir qué jinete gana, y así en cada bloque, hasta quedar los cuatro finalistas que van a competir. Creo que lo más importante es que está involucrado el público con sus aplausos, ellos van a decir quién gana, aquí no hay jueces como normalmente existe en el jaripeo, y creo que eso también es una novedad, porque creo que involucrar a la gente, que al final de cuentas son los que usan de venir a este tipo de eventos, pues son los que van a decidir quién se va a llevar este medio millón. ¿Qué tipo le estima para que dure este festáculo? Porque va a haber mucha variedad. Sí, estamos tratando de que el jaripeo terminarlo en dos horas y media, más o menos, y después de ahí el baile, pues le vamos a dar hasta lo que la gente decida. O sea, si la gente vemos que... Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante, así es. Si la gente la vemos alegre, que se quedó gente a bailar, pues a Johnny le sabes qué, tú síguele. Pero el jaripeo en sí, tenemos pensado que dure dos horas y media, vamos a jugar rápido también para que la gente sepa, el jaripeo pasado en el Rey de México fue jaripeo nocturno. Aquí no, aquí es jaripeo normal, jaripeo en la tarde. Abrimos puerta a las cinco, queremos dar inicio a las seis, máximo seis y media con la presentación, y de ahí nos arrancamos y no paramos, nos vamos un toro sobre otro para que la gente también no se enfade, y que se venga toda la familia también, porque sabemos que los jaripeos son familiares. Los niños son gratis también, punto importante, para que los papás se vengan sin pendiente, porque entendemos que, pues a ver, yo quiero ir toda la familia, pero a lo mejor voy yo con mi esposa y tengo dos hijos o tres hijos, y pagar el boleto de esos tres hijos está muy pesado. ¿Menores de qué edad? Menores de diez años entran totalmente gratis. Entonces es un evento familiar para que se vengan tempranito, agarren su mejor localidad y disfrutar un gran espectáculo. Pues independientemente de este gran evento, que es el domingo, pues tienen dos previos también este fin de semana. ¿Cómo va la venta? ¿Cómo va la respuesta del público? Y pues que reiteren la invitación también a estos dos eventos que tienen previos. Sí, bueno, pues el próximo viernes ya tenemos por acá a Luis R. Conríquez, como ustedes saben, es uno de los artistas más solicitados de los grandes eventos, obviamente, que forman parte de este elenco que trae Empresa Santa María. Y se le descompuso, ¿ah? Sí, sí. Y bueno, la cosa es que va muy bien, vamos muy bien, pero sí queremos reiterar la invitación para que, bueno, pues la gente vaya, acuda, compre sus boletos y nos acompañen. Y no les pase como en muchos otros eventos de que les cuenten que estuvo bien chido. O sea, aquí la cosa es que vayan, compren sus boletos, no se queden fuera. Como les digo, Luis R. Conríquez ahorita está muy cañón, o sea, donde se presenta, trae un espectáculo maravilloso. Pancho Barraza, ni se diga, siempre nos presenta un espectáculo de más de 60 artistas en escena, bailarines, este... Digno de Las Vegas. Digno de Las Vegas. La verdad es que siempre Pancho, ya sabemos que él trae un show espectacular. Y entonces, bueno, pues sí, hacer la invitación para que la gente acuda a comprar sus boletos para que no se queden fuera de estos grandes eventos. En general, ¿tienen estadísticas de cuánta gente ha venido a todos sus eventos? Ya que prácticamente todos han estado a reventar. Sí, tenemos las estadísticas, bueno, hablando de números, el máximo de la plaza son 7500 personas. Lo tuvimos el día de Julión, el día del Rey de México. Ahí es diferente porque como se hace un ruedo muy grande, no le podemos meter tanto público como cuando es un baile, pero también la capacidad de la plaza para un jaripeo estuvo a su máximo. Entonces, viernes y sábado, gracias a Dios y gracias al público que nos favoreció, estuvimos al máximo el día de Nodal también, sobre 6000 personas. Entonces, gracias a Dios por las fiestas como lo publicaron ahí, de las mejores de la historia. La verdad, agradecerle al público que, pues ellos son los que las hacen grandes. Al final, nosotros ponemos los instrumentos para que se den las cosas, pero al final el público es el que decide si va a ser un éxito o no. Nosotros ponemos las cosas y ya de ahí en más no podemos hacer mucho. Ya lo demás lo pone el público. Si bien Pancho Barraza, Julián, Cristian Nodal le cantan mucho al amor y al desamor, Luis R. Conríquez a veces altera a la gente. ¿Va a haber más seguridad de lo que se pretende? Sí, obviamente sabemos el tema, por ejemplo, con Nodal. Fue un evento muy bonito, puro amor y paz, porque pues canta romántico, ¿no? Con Luis R. pues es otro tipo de música, es otro tipo también de público. Y sabemos lo que pudiera conllevar, pero sí vamos a tener obviamente por esa razón muchísimo más seguridad. Pero al final creo yo que la gente sabe que es una fiesta, viene a divertirse. Yo creo que pues nadie quisiéramos pagar un boleto para pasarnos la mal, ¿no? Entonces yo creo que la gente también, el público viene con esa mentalidad de venir a divertirnos, de pasar un grato, un grato momento, un grato agradable. ¿Con este evento cierran las actividades de la Santa María aquí? Sí, con este evento cerramos fiestas. Ya es el último fin de semana, viernes, sábado y domingo, hablando de lo artístico. Cerramos festividades y nos despedimos de la petatera hasta, bueno. Hasta ver qué pasa. Mucha gente pregunta por Karim León. Sí, yo también, fíjate, sí tengo ganas de verlo, la verdad. Pero, ¿saben qué pasa? Habíamos ya avisado de una fecha por cuestiones de un evento que tiene Karim fuera, de hecho, de México. No se va a poder concretar esa fecha, pero vamos a ver si antes de que se quite la petatera lo podemos traer aquí. Sí, ya está muy solicitado. Se preguntan que si se va a premiar al segundo y tercer lugar. No, vamos a hacer un primer lugar, ¿verdad? No, de hecho, hay premiación hasta el número 12. Ah, o sea, va a haber dinero para repartir, pues. Ah, ya lo contestamos. Sí, así es, se lleva premio primero, segundo, tercero y cuarto, son los premios gordos, los premios grandes. Primero, segundo, tercero y cuarto lugar. Y del cuarto al 12 se pudiera llamar más recuperación que premio, pero hasta el 12 llevan dinero. ¿Alguna otra preguntita? No, muchas gracias. ¿Algún mensaje final para todos los que lo ven? Pues nada, que vayan a comprar sus boletos. Este fin de semana está maravilloso, tanto con Luis R. Conríquez, con Pancho Abarrase, por supuesto, con este derby millonario de medio millón de pesos para que venga toda la familia a disfrutar y que sean el juez, que sean ahora sí que el protagonista principal de este evento del derby millonario. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias.